Pues estamos en la estatua de Don Pío Baroja, que es muy conocido escritor de la generación del 98, aunque no solo era escritor, era también médico y periodista. Vaya. Y además Don Pío Baroja era un gran erudito, no solo era escritor, sino también médico, escribía artículos, obras de teatro, filosofía, era un gran conocedor de Europa, participábamos lo mismo que vosotros, pues así. Igualito. Igualito, ¿eh? Que yo, vamos. Y luego participaba también mucho en las tertulias de la época. Hay un dato muy curioso que os quiero contar, que cuando Don Pío Baroja ya estaba en su lecho de muerte, recibió una visita muy importante, que fue la de Ernest Hemingway, porque Ernest Hemingway tenía muchas ganas de conocer a Don Pío, lo que pasa que él, el pobre, ya todavía no estaba muy lúcido y no lo reconoció y solo dijo pero ¿quién es este señor barbudo con los dientes como el arroz con leche? Don Pío Baroja murió, pero no sin organizar un gran escándalo para la época, porque no fue enterrado en un cementerio católico, sino en un cementerio civil, con una ceremonia civil, lo cual imaginaos lo que significó para la época. Fue llevado a hombros por Camilo José Cela, y también estuvo en el sepelio el gigante de los dientes de alroz con leche. Hemingway. Hemingway, y otro escritor americano, John Dos Pasos, también declaró su admiración y su deuda con Don Pío Baroja. Y ha sido un placer estar con vosotros. El placer ha sido infinitamente nuestro. A vosotros, seguir con la bicicleta. Muchas gracias. Chao.